Cuando son pocas las provincias en las que aún resta por finalizar el escrutinio oficial, el resultado electoral en alcaldías dispone de las siguientes fuerzas políticas. Alianza País obtuvo 26 alcaldías. El partido Avanza, 8 alcaldías. El Partido Social Cristiano obtuvo la alcaldía en 42 cantones. Suma en 14. El Movimiento Creo obtuvo 33 alcaldías. Democracia Sí, 32 alcaldías. El Movimiento Pachacuti, 20 alcaldías. Centro Democrático, 11. El Partido Socialista, 10 alcaldías. Cabe recalcar que muchas de estas, en total 109, fueron en alianzas.